Música A 100 kilómetros de la ciudad de Rocha y a 260 de Montevideo está el Ascano, conocida como la capital del asado con cuero. Estamos en el Festival de la Integración. Hay fiesta en el pago. Música Acá colabora todo el mundo, porque acá la gente tiene más. Hay muchas ganas de trabajar. Hay gente que tiene donadas 34 vacas. En las Cano, la solidaridad es esta. Segunda temporada de Hay fiesta en el pago. Viernes a las 21.